El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó oficialmente que se le ha otorgado asilo político al expresidente Mauricio Funes en vista de que es considerado por el momento un perseguido político. Los detalles en la siguiente nota. Por medio de una publicación oficial de la Cancillería Nicaragüense, se conoció oficialmente que el viernes 2 de septiembre de 2016, en cumplimiento de las facultades legales del país centroamericano, se le concedió asilo político al expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, por considerar que su vida corre peligro e integridad física al igual que la de su núcleo familiar. Hablamos de cuatro personas más. Tras haber luchado por la democracia, la paz, la justicia, los derechos humanos y la filiación política en El Salvador, reza la resolución publicada en el diario La Gaceta de Nicaragua, cinco días después de la solicitud del asilo y cuatro días posterior al otorgamiento del mismo. Cabe destacar que el exgobernante es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que los magistrados Sine Blanco y Belarmino Jaime seleccionaron su caso sin criterios establecidos, habiendo muchos casos en lista y algunos a punto de prescribir, siempre por la misma causa. La fiscalía por su parte ha realizado varios allanamientos en busca de evidencias que sustenten una posible acusación penal. Sin embargo, hasta la fecha no ha podido demostrar algo concreto más allá de los indicios y su caso es ventilado en los medios de comunicación con tendencia y malicia, ha reiterado Funes. Esa razón es la que lo llevó a pedir asilo político a Nicaragua. En un tuit publicado el martes 6 de septiembre dijo, No mentí sobre el asilo. Decidí tramitarlo el 31 de agosto después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra. Mauricio Funes es recordado por poner fin a un círculo vicioso de corrupción en gobiernos de arena y el caso más emblemático fue el donativo de Taiwán, que fue a parar a cuentas del partido opositor, con la gestión y conspiración del expresidente Francisco Flores y un innumerable grupo de exfuncionarios y miembros de su partido, que llevó incluso al exgobernante derechista a la cárcel. La firme decisión que tomó en su momento Funes como líder de la nación afectó políticamente al partido arena, algo que es imperdonable según analistas políticos y ahora que se conoce que la empresa del magistrado Belarmino Jaime es financista del partido arena, solo reafirma la tesis planteadas por Funes de que la investigación iniciada en su contra simplemente responde a una venganza política.